¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por todo el apoyo, por todas las ganas, por sudar la camiseta. Al igual que yo, yo creo en este proyecto, amo este proyecto, me encanta tocar en vivo, creo que es lo que mejor hacemos y tenemos que salir a rocar en el rodeado. Así que Dios nos bendiga a todos y vemos un gran, 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 gran. Descubren mi sueño hecho realidad. Descubren mi sueño, descubren mi sueño. ¡Ea! Rock and roll pues. Producido por el destacado Bob Benozzo. La colaboración de reconocidos músicos italianos y una gran producción fílmica, Zona Preferente. Se grabó este 2013 en la Ciudad de México. Es el primer álbum de Yair en incluir 15 de sus éxitos en vivo, que resumen la exitosa trayectoria discográfica del cantante sonorense. ¡Bravo! 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 Que lloren, que griten, que bailen, que todo. Eso es lo que quiero, que la gente se la pase, se la pase increíble eso. Eso es lo que quiero que el público se oiga esto mucho. O quizá no se dio cuenta. O quizá no se dio cuenta. O quizá no se dio cuenta. Es un amigo para todos. Eh... Eh... O sea, de ser líder para la disco, es que te tiende la mano. O quizá no se dio cuenta. Yo lo veo que está, yo creo que en su mejor momento. Eh... Este disco es lo que él había soñado desde hace mucho tiempo, tocar con los músicos de Zona Preferente. Lo está disfrutando demasiado y que lo comparta con nosotros es... es increíble. Unión, unión, unión,陽al. Unión, unión. Elión, unión, unión. Unión es lo que apagó. Unión. Unión, unión que se venía y solicitaba. Unión con uno. Unión con las piernas. Siento mucho agradecimiento con él y nada, lo quiero mucho y le deseo lo mejor de lo mundo siempre. Todo el mundo, quiero que vean que si estamos aquí a 11 años después es porque no he bajado la guardia y nunca la voy a bajar. No voy a dejar de luchar nunca.